FOSFO FOSFO La Tubcon Que llega la Tubcon Fosfo, la Tubcon Que ya está aquí Que ya está aquí Fosfo Que llega la Tubcon Fosfo, Fosfo Que llega la Tubcon Que ya está aquí la Tubcon Fosfo, joder, ¡despierta! ¿Qué es Tubcon? Tubcon es un evento De youtubers Hecho para youtubers, no tiene mucho más misterio Es un evento comunitario Para que todo el mundo pueda disfrutar Fosfo Dame más caña Esto es youtuber La gente espera hablar rápido Muchos cortes Movimiento de manos absurdo y sin sentido Métele caña Porque esto va para youtube ¿Qué cosas va a haber en Tubcon? Va a haber actividades en un escenario gigantesco Va a haber talleres Va a haber charlas Va a haber meet and greets Va a haber infinidad de cosas muy guays Para que todas podáis disfrutar Atentos Fecha Fecha 18 De febrero Día Tómate tu tiempo Toma un café Despiértate un poco Vamos Vamos tarde ya Para grabar esto Vamos tarde Y esto tiene que estar para hoy O sea, despiértate Tómate esto Pero dale Dale cañita, ¿vale? Que no Que esto no No puede ser así Vaya que te acabas de levantar Pero dale Eventos youtubers Hechos para youtubers Un montón de youtubers Unidos con un único fin Sacar un evento hacia adelante Y que mole lo más posible, ¿vale? Actividades Actividades en escenario Talleres, workshops Meet and greets De todo De todo lo que queráis Para que lo paséis de puta madre Y sea un evento fantástico Días 18 de febrero Día sábado Durante todo el día Y Atentos En el Barclays Center de Madrid Sé que el nombre es jodido de entender Pero Barclays Center de Madrid Y Bueno Más info sobre todo www. Fosobar Fatal Fatal O sea, parece No te está entendiendo nadie Seguro Estás hablando A Nada Vocaliza un poco, tío Que esto va para Es vídeo No te está No te está la peña leyendo aquí No está hablando contigo No estás en el bar con tus putos colegas Es un vídeo Para que la gente se entere de Tupcon Vocaliza Habla deprisa Mueve mucho Mucho las manos Lo entiendes Como los youtubers En plan Ey, qué pasa Colegas Hoy os vengo a hablar de Tupcon Vale Pero despierta ya Despierta y métele caña Vale Venga, ánimos Actividades, escenarios Man Fosfo Tienes que despertar Despierta 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 Bien Da No 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 V de bombilla Vamos a estar No 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 No